En una democracia, el disenso se da por sentado. Cuando el poder emana del pueblo, es normal que no siempre todos puedan ponerse de acuerdo. Sin embargo, la mayoría siempre se impone. ¿Pero qué sucede cuando lo hace la minoría? Sobre todo cuando esta minoría es la que ejerce el poder del pueblo. Las semanas anteriores hemos sido testigos de múltiples protestas sociales alrededor del mundo. Cataluña, Ecuador, Hong Kong y Chile. Decenas de miles de jóvenes han salido a las calles, hartos del incremento de los precios en servicios básicos y de la marcada desigualdad social. En el caso de Hong Kong y Ecuador, las movilizaciones ya han tenido éxito. En Chile, por otro lado, la situación es desalentadora. El presidente se ha declarado en guerra con sus propios ciudadanos y ha sacado a todos sus efectivos de combate a las calles, incluyendo cadetes de escuelas militares a quienes se les obliga a reprimir a los suyos bajo la amenaza de que, de no obedecer, se les podría acusar del delito de traición a la patria. La violencia no cede y el conteo de heridos, detenidos y muertos aumenta. A unas semanas de llevarse a cabo la COP, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el conflicto parece no tener fin, pues desde Pinochet no se veía una represión gubernamental como la de ahora. Se piensa que este evento será aprovechado por el gobierno de Piñera para seguir simulando que en Chile no pasa nada grave, cuando múltiples testimonios prueban lo contrario. Es importante estar atentos a estos ejemplos para aprender las lecciones que nos ofrecen, que los sistemas actuales deben revisarse y que la desigualdad es real en todo el mundo y que no se va a arreglar por sí sola. La más importante, que la organización y el empuje de los jóvenes sí puede hacer la diferencia en tanto sean valientes para cuestionar aquello que claramente no es democracia. Soy Marcos Vaquero Rull, síganme en mis redes sociales como Marcos Vaquero Rull y en Twitter como Marcos Vaquero 05. Muchas gracias.